La Biblia dice, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Primera de Juan 2.6 Vamos a jugar algo, a ver si adivinas que mascota tengo. A mi mascota le gusta jugar, a veces corre por toda la habitación como si persiguiera algo que yo no puedo ver. Le gusta echar una siesta junto a la ventana cuando entra el sol. Bebe y come de unos recipientes que hay en el piso de la cocina. Y cuando quiere salir, araña la puerta. ¿Ya sabes qué mascota tengo? Te daré más pistas. No persigue automóviles, ni excava agujeros debajo de la cerca. Cuando lanzo un palito, no sale corriendo para agarrarlo y devolvérmelo. Tiene un poste para afilar sus uñas, y a veces le gusta sentarse encima del refrigerador. ¿Todavía no lo sabes? Al principio, mi descripción se correspondía tanto a un perro como a un gato. Pero a los perros les encanta ir a recoger palitos, y nunca se suben al refrigerador, ¿verdad? Pudiste decir que mi mascota es un gato, por el modo que se comporta, por las cosas que hace o que no hace. Ser cristiano es algo parecido. Puedes decir si alguien sigue a Jesús por las cosas que hace o deja de hacer. La Biblia dice, El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. En primera de Juan 2.6 Esto quiere decir que debemos ser amables y serviciales, como Jesús. Y como Jesús nunca fue egoísta, nosotros tampoco hemos de ser egoístas. Deberíamos pensar primero en los demás, como Él. Si amamos a Cristo, desearemos hacer únicamente las cosas que nos permiten parecernos más a Él. A veces, algunas personas van vestidas de un modo extraño o llevan adornos muy raros, solo para llamar la atención. Pero, la Biblia dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos. Sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Primera de Pedro 2.3 y 4 Los cristianos vigilan lo que comen y beben, porque quieren cuidar del cuerpo que Dios le dio. Cosas como las drogas, el alcohol y el tabaco nos hacen daño y nos impiden que oigamos la voz de Dios cuando Él nos habla. También debemos hacer ejercicio y comer mucha fruta, verdura y hortalizas. A los cristianos nos encanta divertirnos. Sin embargo, no debemos hacer daño a otras personas, ni hacer cosas que nos alejen de Jesús. Queremos que las cosas que nos hacen sentirnos contentos, sean las mismas cosas que hacen feliz a Jesús. Queremos que todo lo que vemos, leemos o escuchamos, nos ayude a parecernos más a Jesús. Podemos identificar a las personas que siguen a Jesús por el modo en que se comportan. Debemos ser amables y serviciales como Jesús. Cuidemos nuestros cuerpos porque son un don de Dios.